Excelente fin de semana vivieron los guerreros de Oaxaca después de que enfrentaron a unos sultanes que llegaban enrachados habiendo barrido a los pericos de Puebla. Parecía sería un compromiso muy complicado donde podría salir con números negativos el equipo de Enrique el Che Reyes. El primero de la serie fue un duelo que prácticamente se lo sacaron del bolsillo a los sultanes que llegaban con la pizarra a su favor 6 a 2 y esperaban que Oscar Villarreal hiciera su trabajo para retirar los últimos 3 outs del partido. Lo que no esperaban los locales es que el Out 27 llegaría 11 carreras después en un rally para recordar donde tomaron turno 15 guerreros y pusieron números finales de 13 a 7 quedando como el ganador del encuentro el recién llegado a la institución bélica Adalberto Flores quien lanzó por una entrada completa. La serie se empató al día siguiente con un tremendo trabajo del abridor sultán Alfredo El Patón Aceves quien tiró juego completo y solamente recibió par de imparables uno de ellos fue palo de vuelta completa de Tim Torres quien se encontró en los senderos a Yuneski Sánchez para que el partido terminara con pizarra final de 5 a 2 para los locales. El pitcher perdedor fue Sergio Valenzuela que en estos momentos cuenta con dos victorias y seis derrotas. Para el tercero de la serie las dos novenas se frascaron en un duelo muy cerrado en el que se tuvieron que jugar 10 entradas y todo lo resolvió el jardinero central Alex González con su quinto cuadrangular de la temporada poniendo marcador final de 5 a 4 a favor de los de la verde antequeera. El pitcher ganador fue José Ascanio quien llega a dos triunfos por tres derrotas. También resaltar el trabajo del oaxaqueño Carlos Garzón quien se fue de 4-3 con tres carreras remolcadas. Guerrero regresa al Vasconcelos para enfrentar esta semana a Vaqueros Laguna y a los Acereros del Norte. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.